Acompañándole a Luis y la verdad que es un emprendedor digno de destacarle el esfuerzo-sacrificio que ha logrado montar esta sana en un primer paso, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, algo muy artesanal y que ha colaborado toda su familia, gente que trabaja con el gente de la comunidad para lograr tener un cine en Miliaetla como una alternativa más. Él tiene además experiencia en lo que hace, afirmaciones, son de esos locos lindos que tenemos en la ciudad y que lleva adelante este tipo de emprendimiento y que fue y es su sueño de mucho tiempo. Siempre cuando podáis charlar, me decís, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hoy está con recuperación, lo importante es que recuperó muchos materiales de la histórica sala del Cine Cervantes, que creo que eso tiene un valor importante y bueno, es un poco lo que se puede apreciar y es una alternativa para la ciudad y para Miliaetla. Bueno, Dios quiera que le vaya muy bien y que pueda tener con esto también una actividad que genere ingresos para poder trabajar. Bueno, es verdad, parece mentira decir dueño del cine. Es un emprendimiento largo y soñado, nosotros digo, porque yo represento la cabeza de un gran equipo que trabaja hace tiempo en la producción cinematográfica, en la realización de películas y justamente la cuestión, digamos, del cine siempre a nosotros nos ha como infiltrado a la sangre. Y este sueño viene hace mucho tiempo desde que entre los sectores de la productora, digamos, les ocurrió, digamos, por así decirlo, tirando la idea de hacer, de la grabación, digamos, de películas, ir a un poquito más que era la exhibición de las mismas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tener nuestra propia sala? Y ahí arrancó el proyecto que hoy estamos viendo, porque en ese momento, mientras nosotros estábamos aquí y haciendo la nota, se está disgustando una película, aparte de unos avances publicitarios que se hicieron del cine y algunos cortos, que son locales, por supuesto, se está pasando una película comercial americana, con calidad Dolby, con todo el sistema de alta definición que exigen los estándares actuales de la cinematografía. ¿Cómo sigue esto, Luigi? ¿Qué programación tenés? Bueno, la programación va a ser semanal de jueves a domingo. Los domingos vamos a pasar clásicos y películas también para chicos. Así también todas las primeras y segundas funciones de los, digamos, de los días de jueves a sábado, la primera función va a ser para chicos. Después, a partir de las 20 horas, ya va a haber funciones para mayores y va a haber actividad, digamos, que tenga que ver con algunas cuestiones, digamos, alternativas, de cine alternativo para los chicos de los colegios durante la mañana. Justamente, por eso, bueno, la gente que sepa o ve la cartelera puede parar, consultar la cartelera aquí en la Alberti 150. ¿En qué lugar se encuentra esto? Alberti 150 o aquellos que quieren programar para ver las películas con sus alumnos lo pueden hacer también aquí en este lugar. Durante la mañana se van a hacer las exhibiciones. Durante la tarde pueden, digamos, conseguir las autorizaciones correspondientes para hacer la exhibición. También recordemos que la sala tiene inclusive piso inclinado, todas las referencias técnicas necesarias para que uno pueda visualizar la película. También cabe destacar que vamos a tener distintos tipos de películas, como ciencia ficción, drama, también mucha acción, digamos, con porchocle, con todas las cosas que por ahí hace el cine como las imágenes bien puedan reflejar, ¿no? No, gracias a ustedes por siempre estar presente a la prensa y difundir esto. El cine, nosotros somos, desde hace mucho tiempo con el Intendente Pepo, hemos visionado el tema cinematográfico como una estructura, digamos, a nivel de política cultural y creo que el cine hoy en día está tomando este protagonismo por este tipo de acciones que conjuntamente hemos llevado a cabo y hoy justamente con la presencia de él en la inauguración de esta sala, realmente muy importante para la recaudación que al fin se va a ver reflejada en las películas también que producir. ¡Gracias!